Muy buenas a todas y vamos a continuar con el juego este de Nightmare Entiendo por los acontecimientos del video anterior que fue el primer video Que el chiquillo esta en un barco, o es lo que a mi me va a entender Donde pone X corre Y ok, cojo, me agacho y avienta Vamos a ver Ahí, si una flechita hacia arriba pues Eso, ahí fue donde nos morimos Ah, mira, el ojo te mata Vamos a pasarle por aquí Ok, no nos hace daño Uy, 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 uy Uy, casi que nos pilla Como una cosita ahí adentro A ver si la podemos Entiendo que por aquí, siempre aquí se puede subir Ah, mira, había un bichito allí escondido Y lo que tiene es o ahí arriba o aquí abajo A ver qué pasa si me meto por aquí No, por ahí no Porque caigo ahí abajo Que caigo ahí abajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sí, las muñequitas esas que se rompen. Ah, sí, las muñequitas esas que se rompen. Hay como dos caminos, si se dan cuenta. Y si me voy por aquí. Aunque por aquí ya no puedo volver atrás. Ah, miren, ahí está el bichito. Vamos a ver qué pasa si caigo. ¿Lo mata o qué? No, niña, lo puedes cargar. Pero no puedes hacer nada técnicamente con él o eso creo. No, niña, lo puedes hacer nada. 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 Ah mira, hay que subir Vamos, súbete Ah se subió Ah, no se mueve a los lados para escalar No se yo si es nada más hacerle eso al muñequito y ya Así que vamos a continuar No se mueve a los lados para escalar No se puedo cerrar la puerta porque puse la cosita esa allí Mira, hay muchos niños durmiendo aquí Ah sí, son niños durmiendo No se mueve a los lados para escalar la puerta No se mueve a los lados para escalar la puerta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Oye, gracias, niño. Gracias. Les voy a ser sincero, no sé si algunas partes me las estoy pasando muy rápido. Es lo que me da la impresión de que... Es que algunas zonas me las estoy pasando muy rápido y estoy dando cosas atrás. Por ejemplo, miren, ahí está esa sopa. ¿Qué vas a hacer con esa sopa? Tienes la impresión que me da, ¿vale? Que algunas zonas me las estoy pasando muy rápido. Ah, miren, puedo moverlas. Por algún motivo las tienes que mover. Y aquí está otra vez la reja electrocutada, así que no se puede tocar. Porque si no te electrocutas... Ok. Y me pregunto, ¿para qué serán esas cositas? Se mueve lento. No, a ver si yo había creído donde era, no se ve tonto. No, a ver si yo había creído. Vamos, vamos, vamos. Pues entiendo que tiene, ¿qué tal? Ay, me maté. Joder, me maté. No sabía, mira. Joder, macho. No sabía esa parte. Ya sabiendo esto, me imagino que tendré que brincar hacia acá. Ahí hay una escalerita. Aquí también me puedo subir. Se mete un mergazo el niño. A ver, le apreté. No, mira, por aquí hay otra escalera. No, pero está. Llega hasta allí y no se ve más nada. Llega hasta allí. Llega hasta allí. No, pero está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Señores, no saben cuántas veces me mataron para poder llegar a esta parte. Y... Uy. Y no digas que me tengo que devolver porque me voy a cagar en todo. Su puta madre. A ver si se suele por el cable. No se suele. Por el puto cable. Aquí tiene que haber el truco. Ah, ok. A ver. Ok. Ahora saca demasiado. Ok. 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 Me agarre de cosilla. Ok. Ah, mira, hay otro hichito aquí encerrado. Voy a hacer una tontería porque esto quiere decir que si yo puedo pasar por aquí, abajo se cortó la electricidad. Y si abajo se cortó la electricidad. Ah, mira, aquí está el hichito. Hola, niño. Algo hay que hacer con estos hichitos, definitivamente. Porque mira, él te sigue. Y hay cosas que puede hacer y otras cosas que no puede hacer. ¿Ves? De este lado también sí fue la luz. Y si, por ejemplo, yo lo cojo. Abajo. Bueno, me quedo con la duda de saber si se pudo o no pudo cortar la luz abajo, pero creo que sí. Y me imagino que si yo cojo y... Ah, la soga, ¿se acuerdan? Esta es la del... En la que uno se ahorcaba. Amigo. La cagué. La cagué. La cagué. Con todo el equipo. La cagué. ¿Por qué? Con todo el equipo. Ah no viene. Me lo validaron. Porque ya me está. Uy. Pero vieron lo que salió allí. Uy los sabios. Uy, 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 me agarro un poco. Uy, 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 uy. Muy bien. Si, mi teoría era correcta, aquí hice cortar la electricidad. Ay, hay otro... Ay, 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 ay. Gracias por ver el video. 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 O sea, en los dos videos, el anterior y este, pues hemos hecho el primer nivel. Gracias por ver el video. No te vayas, no te vayas. ¿Se fue? ¿Se metió allí? Parece que sí se metió allí. No te vayas, no te vayas. 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 Ah mira. Cambia de pantalla Hay... Tres bichitos allí. Ah, mira. Penas... No sé qué será eso, como un perro. Ok, escaleras. No se ve nada de raro. Es como una habitación de una persona. Y ahí a la izquierda se ve que está como que la sombra de la persona. Una película adentro. No se ve nada de raro. No se ve nada de raro. Vamos a ver si hay algo más. No, me dio muy a la silla, pero ya no. A ver, veamos qué se puede ver por aquí. Aparte de eso, y la silla, no veo más nada. No se ve nada. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Bueno, sigamos subiendo a escala. Ah, mira, Raijin. Espérate. Espere, aquí está. Espere, aquí está. Vamos a subir las escaleras otra vez. Míralo, míralo, míralo. Es como la habitación de alguien. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Se rompió. Ajá, hay una llaga allí. Ah, mira aquí. Ok. Ok. Míralo, míralo. 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 Míralo, míralo, míralo. Míralo. Rompí otra cosa. Hay dos cosas que rompo Las que se encienden Y Las que se encienden Miren que hay un papel tole aquí Y la llave tiene que estar por aquí Aquí está la llave Con la llave tenemos que hacer algo Ahí se mueve la maleta Fíjense que en el juego afecta A los que les quería decir En el juego afecta Afecta Uh, uh, uh Chaval, aquí hay el colado No se puede subir allí Lo que les decía Que en el juego afecta Lo que uno rompa Deciste Si queda como un obstáculo Pues lo que quiero decir En realidad Pero no me voy a fijar en ese tío Que está allí Uy Colgado Ah, mira Se sube en el cuadro Pero eso no me sirve de nada Ah, me maté Me maté Me metí un vergazo Como quien dice Vale Bueno señores Yo creo que dejo Que este capitulo Es de aquí Bueno este video Está aquí En realidad Vale Eh Ya nos hemos pasado El primer nivel Que creo que se llama La prisión Y estamos en el segundo Que no se como se llamara Eh, me gustaría saber si Alguien sabe como se pueden ver Los trofeos De la estadia Que se han conseguido Porque ahí hay varios Me gustaría saber si Se puede ver Cuantos tiene el juego Y lógico Cuantos 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 tiene Sería bueno saberlo Porque no he visto En el menú principal O en alguna parte así Eh La cantidad de trofeos Que he obtenido De los juegos Que me he jugado Hasta ahora Pero tampoco Muy buena pregunta Donde puede ir Esta llave Pero tampoco he visto Así Seguramente sé que dice Que si presionas El menú De estadia Te dice Cuantos Cuantos trofeos Tienes Pero por ejemplo Yo no tengo el mando De estadia Yo no tengo el mando De estadia Y por ende Pues no puedo presionar El botón Como me indica El menú De ahí me pregunta Ah es un zapato Donde se engancha A ver si jala El tapete No Pero bueno En fin Eh Vamos a ver si 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 logro ver cuantos Trofeos llevo Hasta ahora De los pocos juegos Que he jugado Yo sigo diciendo Que es un Barco en el que está Y Nada Pues de momento Dejo el juego Hasta aquí Eh Y nada Continuaremos En el próximo video El juego De ElitenMai Con el niño Este A ver Que va a hacer por aquí No le pasa nada Con el niño Este ¿Vale? Nos vemos en el próximo video Cuídense Hasta luego Adiós